Come rápido No, hasta la comida normal Así come rápido La loma a quitar Como que no chistín Ah, chistín, no, chistín Tampoco chistín Chistín come montón, pero no Chistín no que es hartón Porque es diferente Ajá Pero chistín tampoco Pues sí, pero Eso de comerse dos y pagárselos uno No es ningún beneficio Porque uno queda casi hasta con ganas de vomitar Pero la otra sí porque no paga nada También tenemos que reclamarle el doc ¿Por qué, por qué? Porque el doc nos ha dicho ¿Por qué el doc nos ha dicho el agua? El agua, el quien era el agua ¿Por qué el doc? Porque el doc nos ha dicho La vez pasada que vinieron No No, pero no pasamos acá de nada Es que parece que yo mencioné que queríamos venir, ¿verdad? Pero no vinimos al final Sí Hay que parar para el doc Para el doc La vamos a perdonar Bueno, muchas gracias Entonces Lastimosamente Por dos minutos y segundos Lo duplicaste Duplicaste el récord No, pero Dos minutos Yo sé que si yo no hubiera almorzado Si me hubieran andado cerca Sí 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 Obviamente se dice que era el muchacho ese Y es que solo trajaba, trajaba Solo ¿Vos adentro? No, y esto me dolía, amiga Es que duele tanto masticarme Sí, porque ahorita Mira, ahí está volviendo ¿Cómo estás tranquilo? La tele está decepcionada ¿De la tele? Este Tompey Ah, Tompey Que te iba a ver en la tele No, yo te está trabajando Tompey Ah, pero Cuartos 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 La mitad de una tarta Pero lo que más me gustó Es que cada torta Tiene un sabor Su toque Su toque Todas están bien buenas Más el chilito Como hacen el chilito El chile está bueno El chile que hace chile No va a ser entre Santana No soy yo Pero eso Es una industria Santana Igual que el trompechucho También es Santana Es hermano del trompechucho Ah, ok Pero hermano Porque son hermano O hermano Por la misma fábrica La misma familia Ah, ok ¿Cómo se llama en chile? Ese Ajá No, ese es Tabasco Tabasco ¿Así se llama? Sí, Tabasco Ok Santaneco Igual que Bambam en Santaneco ¿Verdad? Sí Bambam en Santaneco El que no tanto nos gusta ¿No? Sosa de Tabasco Sí, Bambam en Santaneco Sí Es que aquí suben Mente inteligente Ajá Si soy bien Menos la tuya Menos la tuya ¿Vos naciste en Santana O creste en Santana? Sí, en Santana Naciste en Santana ¿Pero qué nació? ¿Los crecientes El nació Y nada más Lo tiraron rápido Para afuera Ajá Lo tiraron Lo Desterrado Lo hicieron Desterrado Lo hicieron Desterrado Lo hicieron Qué rico Qué rico Uy, la como va a comer Todo eso ¿Por qué? ¿Qué tiene? Bueno Esta es la que está bien chilada Ah, o sea Ya Bien plantoso Así como la de San Salvador Ah, como ya puede llegar la gente en las tardes Pasear con la familia Sí, ya con el estocuro El doc nunca la he invitado a Santana Nunca me he invitado a Santana El doc Usted a nosotros Atleta Centroamericano ¿En qué compite? Su turismo Ah, sí ¿Cómo se llama? No me lo puedo poner Es Carpineda No me lo puedo decir 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 Así te llamas Es Carpineda No, con esta Entrena Ah, el entrenador El atleta que prácticamente me prepara Y de eso Sí, gracias a Dios Estuvimos en un centroamericano la semana pasada Y logramos sacar un gallo de oro Un oro y un plata en diferentes categorías Yo me emocionaba ¿Debería de andar aquí en el pecho? Sí, los pechos El pecho Una cosita Una cosita ¿Cuánto gato? Volumen Hombre Está volumen ¿Pero? 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 Pues la... Ya le damos algo... Algo enfiadito Algo gordito Ya gracias a Dios Porque cuando estamos de... En proceso de definición Pues bajamos bastante gordo Gracias a quien quería tener Sí, le puedes decir Mira, si le puede decir Mire, si le hagan una voz No sé, yo es que si le hagan una camisa Ajá ¿En físico, culturismo? ¿Es un pelo? ¿Sí? ¿Pero? 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 Es difícil El vacío abdominal ¡Vuelva! Déjalo, déjalo, déjalo ¡Vuelva! ¿Pero? ¡Ahora sugar! Nosotros también tenemos un filtro de cocina ¡Pade santo, qué rico! ¡Ve, sugar! ¡Ve, sugar! ¿Pero tocar? ¡Dios mío! 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 en películas y manate y manatea con el aceite que les echaba cuando lo colo que brilla y deshidratado también la piel bien pegada así es que ya no tiene bien definido todo el cuerpo de descarga y el líquido vuelve a absorber Y no conoce a Jonathan Yo soy de profesión que cuesta ganar peso Entonces si es posible Y no engordan Uno tiene que ingotar, ¿no?, definir. Tiene que alimentarse con buenos carbohidratos. Amos, camoeta, avena, beneficio. Sí, si uno se prepara con una alimentación. ¿Crees que eso ya es dirigido por profesionales, no? Lo que uno quiere, lo que piensa. Y lleva un proceso, ¿verdad? Hay un proceso de aumento y un proceso de... ¿Y qué te impulsó a, digamos, a sobresalir en el mañazo? Porque, obviamente, uno lo toma como ya de... Solo para lucírsela. Te gusta, te gusta. No, a veces es que uno busca un poco de salud. Y también, ¿verdad?, pues, en el proceso de conocer y ver más atletas en eso, en compitiendo, me motivó. Y con el preparador que te lo ahí fui, encontrando a él, la verdadera, el camino, ¿verdad? Porque eso es lo que cuesta, hallar a alguien que en realidad sepa. Sí, porque aquí es poca la gente. Solo hay en realidad, aquí, solo está Edgar, el único que conozco que ya es. Pompita. Yo entrenaba allá con Carolina y Mauro, son ahí. Pero mire cómo quedó al final. Y ellos son, pero ellos, pero ellos... Pero mire cómo quedó. Se le cañeron. Los perdimos. No, allá por allá, allá iba yo por San Martín. Pero imagínate hasta dónde. Pues ellos son gente que prepara y trae un montón de atletas. Pero aquí en Occidente no hay... Cuesta. Cuesta, cuesta. Y si no, hay gente que a uno le ofrece, pero cosas como que ya para anabólicas. Yo soy de aquí. Y eso hay que tener cuidado. Y eso es todo natural tuyo. No, es que es natural, 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 sin ningún inyectado. No, no plástico. Ni tomando. Suplemento puedes tomar, es muy malo. Vaya, eso es lo que le digo yo. Pero con aminoácidos, proteínas, creatinas. Hasta ahí nomás. Ya está ahí. Pero ellos meterse un volado extra. En realidad esas son ganancias falsas. Pues solo es agua la que te pide en el cuerpo. Esa que el vaso a estico quizás. Sí, miren, miren, yo le hago así, miren. Yo le digo así, me remota el dedo. Yo le digo así, me remota el dedo. Pero está bien, ahí va. Sí, sí. Ya se le ve talla. Igual que las mías. Era Memphis. Pero quería pasarme a clase porque como es un proceso, digamos, primero Memphis te metes. También tienes que desarrollar. Desarrollar todo. ¿Qué es la primera vez que ganaste? ¿Qué me da y ganaste? Segundo lugar. ¿En qué? En Memphis, pero quiero ver. Era competencia. Del gimnasio donde estaba él. Dice que en segundo lugar para saludarán dos. No, es en la federación. Nosotros conocemos también a alguien que se llama Jonathan, no recuerdo el apellido, pero creo que entienden. Ella es de Santa Ana, pero ¿cómo se llama? San Juan. San Santiago. La frontera, ¿cómo se llama la frontera? Juan. Candelaria. La frontera. Él se llama Jonathan y tiene un gimnasio por ahí cuando entrenan un gimnasio. Un gimnasio también. Que también estaba en la categoría. ¿Qué es Memphis? Memphis. Era un magnario también. Él también. Yo soy clásico. Físico clásico. Yo soy más. Sí, más avanzado. ¿Va avanzado? Sí, más avanzado. Son categorías diferentes. Más pesado. No, al contrario. Son más. Menor. Depende de la altura. A uno le dan un peso específico. Entonces hay que, hay veces que si uno es muy alto hay que bajar mucho de peso. Y todo eso, pero lleva un equilibrio para que el cuerpo se vea simétrico. Sí. Eso es lo que va a gustar. ¿Cuántos años para estar así? Llegó la habitación. No, ¿cuántos años tenemos de entrenamiento? No, cinco años de estar compitiendo. Pero yo llevo... ¿Entrenando cuánto? ¿Tienes ejerciendo el primer día que empezaste a hacer ejercicio? Como veinte años. ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¿Y cuántas horas en el gimnasio? Muy más. De dos a tres horas al día. ¡Vuelar! Sin parar. Sin parar. Tienes que enamorarte de eso. Domingo en el tren, ¿verdad? A veces está en la mañana, tarde o en la mañana, en la tarde entrenar. Cuando se dividen los entrenos. Que uno ya está en los últimos etapas de competencia. En la mañana entrenar. Y en la tarde se hagan otro entreno. Más caro. ¿Voy para dejar en cierto momento de decirlo? Me aburrí tantas veces. Oye, es que como dicen, tal vez te enamoras de eso. Es como un vicio. Mira, pero ahí está socando o así ya. No, así ya. Y aquí todavía tengo de la pintura, de la competencia, como la misma pintura. O sea, es bien adherente. Ale. Pero aquí... Bien, señor, cuando uno soca, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí está socando, eh. Muy bien. Y nada, dibuja. ¿Cuántas comidas come el día, compa? Como ocho veces. Ocho. ¿Comen? No es partida, ¿verdad? Ajá. Hay que poner un... Hay que hacer una comida balanceada siempre, limpia. Pero... Hamburguesa, pizza, todo eso. ¡Ja, ja, ja! ¿Vale? Sí se puede. Pero... Hay que... Hay que hacer una comida balanceada siempre...